Gracias Brian, gracias Brian Adams, bienvenido a Leitmotiv, al programa ¿Qué te parece? Gracias, igualmente Oye, mi primera pregunta es... Hace mucho tiempo que no vengo a España, así que estoy encantado de volver Muy bien, muy bien, y nosotros de que vengas Que queda público, gracias Oye, Brian, una cosita Mira, tocaste en Granada el pasado 24 de enero Que por cierto fue mi aniversario, gracias por el detalle Y a la noche, esa noche hubo un terremoto en Andalucía ¿Cuándo es tu próximo concierto y dónde? Lo sabes, ¿eh? Lo sentí, sentí el... ¿Sí? No, no, no bromeo Tenía jet lag, ¿sabes lo que es jet lag? Y bueno, estaba a las cinco y media de la mañana despierto Habíamos conducido en coche hasta Sevilla Y a las cinco y media de la mañana, de repente, empiezo a notar temblor Y yo pensaba que estaba teniendo un orgasmo, de alguna manera Por suerte no pasó nada No pasó nada No en mi mente, de todas formas No forma parte de tu gira, ¿no? No es un efecto especial En cada ciudad que visites provocarás un movimiento No, la producción no llega a ese... No, me gustaría que fuera así Pero estaría bien Oye, yo te quiero felicitar Porque yo creo que tienes una carrera Querida, seguida Un hombre que ha vendido 65 millones de discos Es verdad Podrías estar tranquilísimamente en tu casa Y estás en Alina, que decimos en España Con el rock, con un disco que enlaza con otro anterior Estás vivo, estás fuerte, estás en forma Para, para Es que tienes que entender una cosa Es que a mí me encanta hacer música Y me encanta cantar Y tengo muchísima suerte de realmente poder hacer lo que me encanta Así que, bueno, así es Bueno, a mí personalmente me has tocado Yo soy muy fan del rock and roll Para mí es lo mejor que hay Pero esto es una opinión personal, ¿eh? Entonces, todo el mundo que toca rock Pues yo ya me tienes ganado ¿You know? Soy así, soy así Ah, y te diré una cosa El otro día un crítico de televisión Antonio Rico, al que saludamos desde aquí Sabes que los que trabajamos Luego los críticos opinan sobre nuestro trabajo Bien, pues uno dijo Sí, no pasa nada Todo el mundo tiene que ganarse la vida Criticando tu trabajo Sí, ya, bueno, bueno ¿Y when you get that? No, no, no Eso ocurre Eso ocurre Opinando o comentando Y dijo algo, por eso te lo comento, Brian Dijo Este programa me recuerda al rock and roll Que es solo rock and roll, pero me gusta ¿Sabes? Es solo humor Es solo televisión, pero me gusta Y a mí me hizo ilusión Que comparar en el humor con el rock Mira, me hizo ilusión Bueno, that's good Ya está muy bien Venga, ya está Se acabó la entrevista No, no, no Tienes razón, porque realmente hay que reírse Incluso haciendo música No te lo puedes tomar tan en serio Bueno, sí hay que tomártelo Tienes que tomártelo en serio en el corazón Pero en definitiva tiene que ser divertido Y esto es lo divertido de tocar en directo Y por eso he venido aquí a tocar en directo Y algunos conciertos en España Y me divierto muchísimo El público español es fantástico ¿Y sabéis por qué? A ver, a ver ¿Por qué? Pues te lo diré porque hay algo sobre el hecho de que Incluso a pesar de que la letra a lo mejor Pues no la entienden del todo Siguen cantándola Me encanta eso Me encanta, es fantástico Bueno Eso quizá te hace descubrir todavía más el poder de la música ¿No, Brian? Que puedes no entender una canción y te gusta Es que ya más indicios del poder de la música y del rock Bueno A veces no es lo que dices Sino cómo lo dices Cuando era joven A veces no entendía de qué estaban hablando Pero seguía cantando Hay gente que me dice Yo aprendí inglés Escuchando la letra de tus canciones Yo dije, bueno Encuentra a alguien mejor No, pero eso es verdad Eso es verdad Bueno Quisiera que viéramos un momento el clip de este tema que hemos visto hoy Y hemos vivido en directo Por favor, vamos a verlo ¡Gracias! ¡Gracias! Es un buen videoclip Es un buen videoclip No sé si me hago el listo si digo que se nota tu mirada fotográfica ahí, ¿no? Tu pasión fotográfica ¿Quién ha dirigido el clip? ¿Tú mismo, no? ¿Disoñaste? I did it myself Sí, sí, yo mismo lo dirigí ¿Se ve el Brian Adams fotógrafo? Sí, es mío ¿Sí? Vale Que ja, 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 ja Que no lo habíais pensado vosotros Que sois muy listos Sé, Brian, que sabemos que te gusta mucho la música española Las raíces de la música española, el flamenco Me encanta Me encanta Y de hecho, te estaba contando antes una historia La voy a contar otra vez Y es que cuando tenía ocho o nueve años Mi padre me llevó a Sevilla Bueno, ya sé que tú eres de Cataluña A lo mejor no lo entenderías Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo No, pero, Brian, perdona No, espera, espera Es que me llevaron a un tablao Y estaba ahí sentado en la primera fila En la primera mesa Yo era muy, muy pequeño No sabía qué esperar De hecho, y de repente Vais salen los bailadores Las bailadoras me empiezan a mirar Y salta el vestido delante de mi cara Y ahí se acabó I love Spanish music from that moment on Salió volando Y desde entonces me encanta la música española Pues Está en mi corazón Pues como sabíamos alguna de esas historias Y tu pasión por lo español Te diré que soy catalán Mis abuelos andaluces O sea, lo tengo todo Lo mejor de cada mundo Me veo con ánimos De hacerte un pequeño regalo ¿Tú te imaginas cómo sería esa canción Ese clip Pasado por España ¿Has imaginado eso? No ¿Por qué no? Sí Te lo voy a hacer ¿Por qué no? Sí, sí Los españoles tienen muy buen gusto Va por Brian Vamos para allá ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Lo mejor que me he pasado nunca en la vida! No, no puedo fingir más, Brian. No, espera, espera, espera. Espera, espera. Hay que desvelar cómo se hizo o no. Cómo se está haciendo esto. No es un making of, es un making, making. Aquí detrás, amigos, aquí detrás, está Antonio tocando la guitarra flamenca. ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Síntate! ¡Briyan! ¡Síntate! ¡Síntate, Antonio! ¡Siéntate! Y... ¡La pequeña sorpresa que antes te apuntaba, Brian, es que este es el sobrino de Paco de Lucía! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Qué te parece? I think it's great. Me parece fantástico. He's got soul. He's got soul. Tiene soul, tiene alma. Claro, 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 claro. Nuestro gran ausente, llorado, recordado, admirado. Bueno, en fin, nos sacaban los elogios. Antes estábamos, Antonio, hablando con Brian en el camerino de Paco. Brian tocó con Paco, tuvo una experiencia magnífica. Fue de los pocos, porque Paco no se prodigaba mucho, demasiado en las colaboraciones, pero tú lo conseguiste, Brian. Y creo que eso se te quedó para siempre dentro, ¿no? Fue muy bonito. ¿Quieres que cuente la historia? Por favor, por favor. Estaba grabando un disco en Jamaica. Entonces dije, ¿por qué no conseguimos al mejor guitarrista flamenco del mundo? Paco, entonces esto antes de los tiempos de internet. Sí, sí, hombre, fax, claro. Mandé un fax, ¿te acuerdas de los fax, no? Mandé un fax a su representante y le dije, me gustaría que Paco viniera aquí a Jamaica y tocara una canción con nosotros en mi disco, ¿no? Sí. En la película Don Juan de Marco. Y entonces volvió otro fax y me decían, lo he sentido mucho, pero Paco está de vacaciones, no puede ser. Dice, bueno, mandé otro fax. ¿Dónde está Paco? Me llega de vuelta otro fax que decía, Paco está en Jamaica. El destino, el destino. Estaba dos hoteles más allá del mío. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo, vino a mi hotel, empezamos a grabar en un estudio cerca de la playa. Perfecto. Me dice Paco, oye, Brian, ¿dónde puedo conseguir algo para fumar? Sí, Paco fumaba. Paco era fumador, ¿eh? Sí, sí, sí. Le digo, Paco, pues mira, me queda uno, te lo puedo dar. Te lo puedo dar a ti. Pero ojo, no te lo fumes todo junto, todo seguido. Fúmate un poquito porque es muy fuerte. Estás en Jamaica, tío. Cuidado. Dice, sí, que sí, que ya lo sé. Y desapareció dos días. No volví a ver. Pero cuando apareció... Efectivamente, cuando volvió decía, uff, bueno, qué fuerte era eso. Te lo dije, tío. Pero después, parece que nos hicimos amigos para siempre. ¿A que no sabías eso, Antonio? No, eso no lo sabía. No te lo había contado tu tío, ¿eh? No. Me habían contado lo de Jamaica, pero no lo siguiente. Claro, claro. Se lo había guardado en el bolsillo. Que Paco era listo, ¿eh? Paco sabía dónde tenía que contar las cosas y dónde no. Qué bueno. Antes ha dicho una cosa, Brian, en el camerino, que me gustaría que la escucharan ustedes también. ¿Sabes cuando me has preguntado, y no tenéis en España un día... Do you remember? Me he dicho, yo le he dicho, Paco es el gran ausente, ¿te acuerdas de él? Sí, sí. Y Brian Adams me ha dicho, ¿y no tenéis un día en España dedicado a Paco de Lucía? Algo así, ¿no? Un día de luto, un día de homenaje. ¿Es algo así? Sí, lo que he dicho, cuando me hablaste de Paco y que se había muerto, etcétera, yo dije, pero bueno, ese día, cuando se murió, España no declaró fiesta nacional, tenía que haber cerrado todo, en honor de Paco ese día, ¿no? Por la memoria de lo brillante que era. Sí, sí. No. Yo es lo que pienso, vamos. El día de Paco. El día de Paco. Sí, sí. Es verdad, es verdad. No. Antonio, hay que contarle que no se cerró, pero el dolor, yo creo que nos atravesó a todos por igual. Igual no hacía falta cerrar para sentir ese dolor que todavía sentimos por la ausencia del maestro, ¿no? Pero eso nos acompañará toda la vida. Toda la vida. Claro. Bueno, se dejan los bares abiertos, eso sí. Y todo el mundo, pues, un porro gratis. Buena filosofía. Y a volar con su música, ¿no? Come on. Come on. It's Spain. Live a little. Estamos en España. Claro, claro. Uy, pero no sabes cómo está España, Brian. No estamos para dejar de trabajar un día, ¿eh? No podemos. En fin, Brian Adams se acercó en su momento a Paco y a Lucía. Nos gustaba regalarle este momento. Sí, de hecho lo sé, lo sé. Me consta, me consta. Sí. Pero bueno, hablo de la vida en general. Sí, 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 por supuesto. Oye, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Te vas a ir de gira? ¿Sigues la gira? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir pasándotelo bien? Sí, estoy de gira. Esta semana estoy en España. La semana que viene voy a Estados Unidos, en Nueva York voy a tocar. Luego la semana siguiente a Australia. Bueno, la vuelta al mundo prácticamente. Y tengo que decir a todo el mundo que estoy encantado de volver a España. De verdad. Muchísimas gracias, Brian. Y nosotros también. Y nosotros también. Ahí está. Get up, Paul. Muchísimas gracias por venir. Hacía tiempo que yo hablo personalmente, no conocía, reconocía, porque nos vimos hace mucho tiempo, una estrella cercana, un trabajador de la música, un disfrutón y un hombre que sabe contar las cosas como un currante de esto. Muchísimas gracias, Brian. Que tengas mucha suerte. Y vuelve cuando quieras. Eso sí, avisa, porque no estamos para más terremotos. ¿Podemos pedir que toque un poquito para escuchar a ver cómo toca? Claro. Claro. Vale, claro. Perdón. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno. Beautiful. Beautiful. Mr. Bagan Adams, muchas gracias por tu visita. Thank you very much. Adiós. 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 Adiós.